Personal administrativo del sistema del agua potable en el municipio de Uresnillo sigue trabajando con las cajas intenerantes. Ahora tocó turno en la estación San José, en donde exhortan a todas las personas a pagar su recibo y con ello comenzar a solucionar los problemas de adeudos. Estamos trayendo este servicio para evitar que las personas tengan que trasladarse directamente a las oficinas de nuestro organismo operador. También traemos nuestras cuadrillas de corte, estamos recaudando un poco de lo que se necesita para sacar los gastos principales, que sobre todo es lo de la energía eléctrica. Entonces pues para que no nos corten la luz en los pozos principales, más que nada es eso. Bueno, estas son las segundas que ponemos, las anteriores estuvieron en balcones y vamos a volver a balcones también. Me parece que el día de mañana, no me han pasado todavía la logística, pero creo que el día de mañana vamos a estar ahí. Más tarde yo les puedo confirmar para que la gente se acerque y normalice sus recibos. Ahorita estamos viendo buena afluencia de la población. Les ahorramos la verdad es la ida a pagar allá al organismo operador. Y pues la verdad es que la gente ha visto bien que traigamos las cajas aquí. Para su beneficio. No, pues sí se requiere mucho porque nos hemos topado con tomas clandestinas. La mayoría de los adeudos sobrepasan los 10 mil pesos por familia. Nos topamos también con el problema de que hacemos los cortes y las personas se reconectan. Es importante que sepan que cuando lo hacen sin la autorización del organismo están siendo acreedores a una multa. La multa se aplica precisamente porque es como un desacato y a nosotros la ley de los sistemas de agua potable pues nos indica que tenemos que hacer esas acciones. Y a veces pues nos toca hacer la parte mala. Pero pues lo único que estamos haciendo es tratando de normalizar el servicio y que todas las personas paguen parejo. Aparte cuando tratan de hacerse reconexiones por su cuenta pues hacen mucho desperdicio de agua. Nosotros normalmente hacemos los cortes, cortes de banqueta. Ya cuando lo acredita, sobre todo ya cuando la morosidad pasa de tres meses. Sería más fácil que las personas trataran de acercarse al organismo para hacer algún convenio. Ahí ya nuestro presidente y nuestro director ya nos orientaron sobre los descuentos que vamos a dar. Sobre todo los convenios que son muy accesibles para las personas. Sobre todo para que no se desfalquen y para que cuiden su economía. Hay personas que no pueden pagar en una sola exhibición. Entonces para ellas tenemos unos sistemas de pago que son acordes a sus necesidades. Sobre todo las necesidades de cada usuario porque cada usuario es diferente. Entonces estamos tratando de normalizar el servicio de la mejor manera posible para no afectar sobre todo sus bolsillos. Son imágenes de Memo Delgado, Informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.